¡Luz finalmente está aquí! ¡Hola, Luz! ¡Wow! Edric, Emira, dejen de molestarla. Lo siento, Luz. Insistieron en venir por alguna razón. Porque te amamos, hermanita. Estuvieron sobreprotectores y amables conmigo para que los perdone por el incidente en la biblioteca. Y nos disculpamos cada día. En fin, aquí tienes tu libro. Entonces, ¿qué te pareció? Estuvo... bien. ¿Tan bien que te dibujaste junto a Malingale, el adivino misterioso? ¡Esto es genial! Hasta podríamos crear un club de Asura cuando seamos compañeras de clase. ¿Cuando seamos qué? ¡Sorpresa! Me inscribí en Hexside. Oh, lo siento. Pero para estar en mi clase tienes que aprobar un examen de nivel y demostrar que dominas dos hechizos. Sé que haces esa cosa con la luz, pero ¿haces algo más? ¿Examen de nivel? ¿Hechizos? Deja de ponerle trabas, Manoplas. Sí, por supuesto que sabe dos hechizos. ¿Verdad, Luz? Sí, por supuesto que sé dos hechizos. Porque si no lo haces, te pondrán en la clase de bebés. Tengo una idea. ¿Qué tal si todos entrenamos juntos? Podemos mostrarnos lo que sabemos. ¿Qué dices, Luz? Ah, en realidad, tengo otros planes de entrenamiento en un lugar muy lejano, al que tengo que ir ahora. ¡Adiós! ¡Guau! Un momento doméstico sorprendentemente pacífico. ¿Cuándo será arruinado? ¡Eda! Justo ahora. ¡Eda, Eda! ¡Eda! Tienes que enseñarme un nuevo hechizo ahora. Lo siento, Luz. Estos vegetales no se cocinarán solos. Aún. ¡Baco! ¡Baco!